Los dejo en buenas manos con el viejón que pone el ritmo y el sabor esta noche ¡Chambita suena! Bueno, les trae un sabor campirano totalmente único La voz del servidor y maestro de las voces de los primos de Morazán ¡Claro que sí! Y a ver cómo suena y dice... ¡Ey! Buenas noches, buenas noches ¿Cómo le está pasando mi gente bonita de Nueva York? Que se escuche ese grito la gente que está disfrutando Un grito para Grupo Intocable de Morazán ¡Ey! ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir bailando? Bueno, a llenar, a llenar esa pista A llenar esa pista Porque ahora viene Porque ahora viene una canción muy conocida Y se llama El Mojado Música Música Señores, voy a contarle lo que a él le sucedió Por ir a Estados Unidos su mujer se le casó Ella le pedía dinero y el cheque le mandaba Le dijo que estaba ahorrando en un banco en Morazán Pero desde Morazán él recibió una llamada Pero era su madre linda que por él se preocupaba Mira y quito de mi alma su mujer te está engañando El dinero que tú mandas Carmelo lo está gozando Se va a la playa del Cuco, allá se van a bañar La vida de un mogado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el lechero Y se la trajo a bailar con los intocables de Morazán Señores, voy a contarle lo que a él le sucedió Policia, Estados Unidos su mujer se le casó Ella le pedía dinero y el cheque le mandaba Le dijo que estaba ahorrando en un banco en Morazán Pero desde Morazán él recibió una llamada Pero era su madre linda que por él se preocupaba Mira y quito de mi alma tu mujer te está engañando El dinero que tú mandas Carmelo lo está gozando Se va a la playa del Cuco, allá se van a bañar A tomar caldo y marisco de langosta y camamar Y dice, como dice En la vida de un mogado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el lechero En la vida de un mogado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el lechero Ahora, quieren, quieren seguir bailando A ver, conocen esa canción que se llama La pizza Un grito los que quieren bailar la pizza La pizza, la pizza Bueno, señores, necesitamos con sabor Así que están pidiendo saluditos muy especiales Del viejón Steven Para la chanchona Juan Cupido Hasta Washington D.C. Así que saluditos, saluditos muy especiales Hasta Washington Y seguimos con este sabor pegajoso Suena Denle, denle cuerda, cuerda Porque esta noche se goza Y se goza siempre, siempre De un grupo intocable, cable, cable De, de, momo, morazán Chau ¡Ah, ah, ah, ah! Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un joven veterano jubilado y con billetes Yo tengo 90 años, ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro y me fui pa'l otro lado Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza, ay, de vez en cuando La pizza, la pizza, ay, de vez en cuando La pizza, la pizza, ay, de vez en cuando La pizza, la pizza, ay, de vez en cuando Y puse sobre mi carro y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pizza, ay, de vez en cuando Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro A mi novia, a mi novia Unos señores que se encontraban bailando con los indocables de morazán Me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando Mantenga, manténgame el ritmo Que dice, que dice, que dice, y dice, y dice Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo Baile, 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 baile No, 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 al coco No, al coco No, no, no Al coco No, al coco No, no No, nena No, al coco No, al coco No No teme su base, coco No No teme su base, coco No No, nena No Al coco No Al coco No 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 Derecha 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 Izquierda 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 Derecha 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 Izquierda 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 Y atrás 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 para atrás para enfrente sonabouts y brincando Mesa que más aplaudir Le mando a la niñinha Me sa que me s'applauda, me sa que me s'applauda, me sa que me s'applauda, le mando, le mando, le mando a la niña, sa, 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 jacusa, sa, 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 jacusa, sa, 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 sa Y ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Y ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 Ey, y ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Ey, y ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, el gusano se mata así, 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 Bueno, gracias, gracias, gracias. Un grito a los que están matando el gusano. Y quieren seguir bailando, quieren seguir bailando, quieren seguir bailando, quieren seguir bailando. Bueno, buenas noches, buenas noches. Y saluditos para todos los Roberto Ruiz. ¿Dónde están los Robertos? ¡Suscríbete al canal! Todo lo paga Roberto Ruiz. Es el trago que me gusta a mí. Es el trago que yo traigo aquí. Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz. Y esta noche lo paga Chambita. Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo dañan. Se llama Roberto Ruiz. Es el preferido de las muchachas. Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo dañan. Se llama Roberto Ruiz. Es el preferido de las muchachas. Es el trago que me gusta a mí. Es el trago que yo traigo aquí. Por eso no se preocupen, todos lo paga Roberto Ruiz. Es el trago que me gusta a mí. Es el trago que yo traigo aquí. Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz. Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo dañan. Se llama Roberto Ruiz. Es el preferido de las muchachas. Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo dañan. Se llama Roberto Ruiz. Es el preferido de las muchachas. Es el trago que me gusta a mí. Es el trago que yo traigo aquí. Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz. Es el trago que me gusta a mí. Es el trago que yo traigo aquí. Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz. Bueno, buenas noches, buenas noches Para los que no me conocen, conocido por Chambita Por Chambita, yo llegué a este país hace 22 años Tenía dos meses, dos meses y medio de haber llegado Cuando una tarde, una tarde salí a comer con unos amigos Cuando íbamos en la carretera, unas personas dispararon Dispararon al carro donde yo iba Una de las balas me pegó en la ceja izquierda Me ocasionó la pérdida total Perdí los dos ojos, también el olfato Estuve en estado de coma Estuve en estado de coma por dos, por tres meses Los doctores dijeron que esperanzas de vida ya no habían Que solo podía vivir que Dios hiciera el milagro Gracias a Dios, el milagro, Dios lo hizo Me dio una segunda oportunidad de vivir y aquí estamos Yo les digo, si ustedes gustan colaborar con algo para mí Con el permiso del propietario, gerente del lugar, del local Y de la agrupación también de todos Si ustedes gustan colaborar con algo para mí Yo les digo de todo corazón, gracias Y que Dios los multiplique grandemente en abundancia Eso que ustedes van a hacer por mí, Dios se los va a multiplicar Yo no trabajo y así me gano la vida Cuando me dan la oportunidad, yo cuento la historia Lo que usted sea su voluntad, bienvenido va a ser Vamos a pasar por ahí con un amigo Y ahí esperamos, si usted puede, está bien Si usted no puede, no se preocupe De igual manera, Dios los bendiga a todos Y gracias, gracias por la oportunidad que me dan de participar Gracias, gracias Grupo Intocable DJ Niño y el local Gracias a todos y que Dios los bendiga Gracias